Y jugada siguiente aparece Sola, Montenegro, mano a mano con Pincheira, que intenta evitar la apertura del marcador, pero ese balón caprichoso igual nomás ingresó al pórtico. Sí, 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 bueno, una jugada venía de ahí de una oportunidad de Universidad de Concepción que no había podido concretar y bueno, ahí la osaba aprovechar muy bien ahí Palestino, la número 20 de la escuadra de Palestino. Bueno, ahí se lamentan también las lamentaciones de la defensa de Universidad de Concepción. Camila Pincheira ahí no tuvo un único alegando por esa infracción en contra de Janmín Gallardo, que bueno, no lo estima así Dani Lagos. Y a continuación, cuando le dejas espacio a Marina Cano, ocurre esto, mirá, una especie de penal en movimiento, tuvo todo el tiempo para pensar y para ejecutar la futbolista de Palestino. Sí, el primer tanto en el campeonato para Marina Cano. Nada que hacer Pincheira. Vamos a ver qué acontece. Aquí está el envío, rebote, puede estar el descuento. ¡Gol! 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 De la Universidad de Concepción, tanto Balcán Zaloragua, que termina rompiendo... Siempre busca una manera de inventar algo y bueno, anota el primer tanto que termina también dándole la confianza a la Universidad de Concepción para lo que queda. Bueno, ya... En busca de la paridad, balón contra el área, despeja al arcón, Gómez Ares, al arco Gómez Ares... ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!